Y este año, nuestro patrocinador titular, Chevrolet, en asociación con el Premio de la Gente, presentó a los artistas nominados en la categoría Chevrolet Artista Nueva Generación del Año en eventos especiales a través de los Estados Unidos. Los fans tuvieron la oportunidad de ver a las estrellas más candentes en la actualidad y votar por su favorito con boletas especiales en cada uno de los eventos. Y ahora quiero presentarles a un invitado especial. Él es el director de Mercadeo para el Mercado Hispano de General Motors. Recibamos con un aplauso al señor Felipe Herrera. ¡Felipe! Hola, Mónica. Mónica, es un verdadero placer y es un orgullo unirnos nuevamente al Premio de la Gente donde los fanáticos son los que eligen la música. Es una parte muy importante de la tradición de Chevrolet. Y estamos muy contentos de tener la oportunidad de reconocer al talento latino siempre en constante crecimiento. Este año nos complace reconocer a los artistas jóvenes del momento. Los nominados para el Premio Nueva Generación del Año Chevrolet del Año 2005 son... Los nominados como Chevrolet, Artista Nueva Generación del Año, Masculino, Femenino son... Envio... Calimba... Calimba... La Quinta Estación... Que el dolor y la nostalgia... Sabemos que... ¡Ja! Ahora merezco ese amor... La mitad de una promesa no es algo real... Héctor el Bambino... Mi corazón venía grande... Mariana... Seré una niña... E Isabela... Yo que te doy el corazón... A manos llenas... Yo que te doy el corazón... Bueno, aquí te vamos a entregar el sobrecito y quiero que me lo veas rapidito, rapidito, rapidito para ver quién gana este año... ¡Héctor el Bambino! ¡Felicidades a Héctor! ¡Bien merecido este precio! ¡Por todos y todas! ¡Felicidades! ¡Felicidades, por favor! ¡Latino! Bueno, primero que nada... Este premio se lo quiero dedicar... A Dios primero que nada... Segundo... A mi madre y a mi padre... Te amo yo también, mi amor... A mis hijos... Al público... Porque si usted, nosotros no somos nada... A mi manajor, Cholongo... A Felito, a todos mis estados de trabajo... Los quiero mucho... A mi isla, Puerto Rico... ¡Gracias! Oye... ¡Esta noche es de travesura!